¡Hola! ¿Qué tal? Me da mucho gusto que estés conmigo el día de hoy. Ahora voy a preparar una nieve de limón o un helado de limón. Yo espero que te guste. Primero voy a necesitar un litro de leche, 350 gramos de azúcar y la ralladura de 3 limones. Voy a necesitar un tazón. Este está un poco más hondo. Y aquí voy a poner el litro de leche. Esta leche que yo tengo está a temperatura ambiente, viene en caja. Y le voy a agregar aquí toda el azúcar. Y la voy a mezclar hasta disolver completamente todo el azúcar. Puedes utilizar un batidor de globo o una cuchara. La voy a dejar aquí un momentito en lo que el azúcar se disuelve. Voy a utilizar limones de preferencia verdes. Y voy a rallarlos. Voy a rallar todo lo que es la cáscara sin llegar a lo blanco. Mucha gente también lo conoce como el zumo de limón. Ya que tengo toda la ralladura de limón, ahora esta se la voy a poner también aquí en la leche. La mezclamos muy bien. Aquí todavía se siente que en el fondo me queda azúcar, mira. Que todavía no se desbarata. Tengo que mezclar muy bien hasta que todo el azúcar esté bien disuelto. Mira, ya no sale nada de azúcar aquí asentada. Entonces ya quedó toda bien disuelta. Ahora esta la voy a llevar al congelador. Y la voy a dejar ahí por cinco horas. Ahora voy a partir limones. Estos limones que también les quité la ralladura, también los voy a partir. Y voy a exprimir limones, porque ahora voy a necesitar tres cuartos de taza de jugo de limón. Entonces vas a necesitar pues la cantidad suficiente para que al exprimirlos me llegue a tres cuartos de taza. Yo exprimí aquí aproximadamente 15 limones para que me salieran tres cuartos de taza de jugo de limón. Ya pasaron cinco horas y ya voy a sacar el recipiente. Muy bien, ya me quedó bien congelado. Y aquí está ya toda congelada. Aquí le voy a poner ahora el jugo de limón. Le voy a poner aquí el jugo de limón, pero lo voy a pasar por un colador para que no se vayan a ir ninguna semilla. Y ahora la voy a batir a que se incorpore toda muy bien con una batidora de mano. Ya me quedó listo. Mira, esta es la consistencia que queda esta nieve. Es una cosa deliciosa. Ya que me queda aquí, entonces ya la puedo guardar en botes, por ejemplo, en botes de un litro y la vuelvo a llevar a la nevera. Esta te va a durar perfectamente bien hasta 15 días en tu nevera. Cuando ya tengas la nieve o este helado en tu nevera, nada más lo vas a sacar, lo destapas y de aquí mismo lo vas a servir. Ya no se necesita volver a batir ni nada porque tiene ya la consistencia del helado o la nieve de limón. Muy fácil y muy rápido es preparar esta nieve o helado de limón que además es deliciosa. Esta receta me encanta y quiero agradecer de todo corazón. Esta receta me la compartió mi tía Chole y me dijo que me iba a decir cómo hacerla para compartirla con todos ustedes. Entonces yo se las hago con mucho gusto, se las comparto con mucho cariño y vamos a probar ahora a ver qué tal me quedó. Ahí está. Súper deliciosa. Muy recomendable. Yo te invito a ti a que la prepares y la pruebes y me dejes aquí abajo tu comentario. Así me hace agua la boca. Aparte de esta receta mi tía me compartió muchas más así es que déjame aquí tu comentario si quieres que te comparta otra receta más de mi tía Chole. Bueno pues esto ha sido todo yo espero que te guste mucho que te sirva mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos qué hará hoy. Adiós. 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 Adiós.